Marcillo Orellana, sale con el número 6, Richard Ejiba, también cambio en El Salvador, entra con el número 16, Oscar Cerejo, sale con el número 20, Pablo Ullier. Cambio en la selección de Ecuador, entra con el número 20, Jefferson Oleguela, sale con el número 11, Pedro Penares, y jugó a los lugares países. Cambio en la selección de Ecuador, Cambio en la selección de Ecuador, entra con el número 21, Pedro Penares,